Música Podemos ver diferentes tipos de contenedores de abejas o cajas, desde un poco más grandes, desde un manejo en barro, o ya más apegado a las tradiciones de Huetzalán Puebla y otro tipo de caja, los productores manejan varios tamaños y como pueden ver hasta un manejo muy similar entre la parte baja y la parte alta. En este momento nos vamos a evocar un poco más a una caja más tradicional en Hatzala, que es la región que nos ha ocupado en el manejo de estas abejitas. Podemos ubicar para empezar la trompeta, podemos decir algunas cosas aquí, los meliponicultores a estas abejitas les nombran trompeteras o negritas, es cactotrigona mexicana. Bueno, vamos a proceder a abrirla, este es el nido, esta parte que ven aquí, estas pequeñas rueditas, tortitas les llaman los productores, tilitas, nosotros podemos ver aquí la cría, podemos ver esta parte que todo esto es cría, podemos ver los potes, los potes ya sean de miel o de polen, como en el caso que podemos ver aquí. Aquí está el polen, el potecito con su polen. Podemos ver la estructura de lo que ellos le nombran tacahuite, para nosotros geopropóleo, que es una parte de la limpieza de la colmena, lo que la rodea, lo que la protege, digámoslo así. Esta caja en su momento tuvo dos nidos, aquí tenía otro nido y aquí estaba presente este, podemos ver lo que los productores nombran ropa, cobija y nosotros le decimos involucro, que bordea la parte del nido para generar calor, recordando que estas abejas no regulan su temperatura y que son de los trópicos, entonces por lo mismo ellas tienen esto, esta estructura como una táctica para dejar su caloja ahí, para almacenarlo, para que no se expanda. Aquí podemos ver miel, miren, que corresponde a un pote que se rompió y este sería el pote donde se rompió la parte de arriba, miren, podemos ver, ahí lo vamos a abrir tantito para que lo podamos apreciar. Aquí el meliponario ha funcionado como una estrategia de vinculación entre la parte académica, la sociedad y los productores. Esa parte es una función bastante importante del meliponario.